¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El esfuerzo ha sido encontrarlo. Te lo agradezco muchísimo. Quería comenzar precisamente por aquí. Una persona como tú, que se ubica en general con mucha facilidad, ¿qué ha sucedido exactamente? A ver, yo esta zona la conozco de noche. Eso para empezar. Y de día no te ubicas. De día no me ubico. De día paso recto. Y he visto un sanatorio. Ya. Y he dicho... ¿Será ahí? Claro, he dicho, hombre, coherente es. Pero he visto luego también que creo que era de maternidad y no psiquiátrico y he dicho... Pues claro, no puede ser aquí. Tenemos una sorpresa, Gert. Miguel, tengo también yo una sorpresa para ti aquí. No sé si puedo enseñarlo. Sí, sí, sí. ¿Puedo enseñarlo o no? Sí, sí, sí. Te quería pedir permiso antes. Muchachos, Miguel, por si no lo sabíais, se ha casado recientemente con una chica estupenda que de hecho en la boda estábamos todos pensando, ¿cómo ha hecho Miguel para engañar a Rocío de esta forma? ¿Descubriste cómo? Y no, no, es inexplicable. Mejor. Tengo que hablar con ella. Y en la boda tuvieron una idea absolutamente magistral que es repartir bufandas entre los invitados con... ¿Lo estoy haciendo bien o no? Sí, sí, Quintana, Quintana. Aquí está. Quintana FC. Y tú dirás, un momento, Quintana, pero si en Quintana solo hay uno. No, no, dale la vuelta. No, 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 porque tú dices, es una boda que pasa, se casa solo, se casa con sí mismo. No, no, porque al otro lado... Quintana. Está Quintana. Quintana, macho. Esto me hace un aplauso. ¿Es una genialidad o no? ¿Es una genialidad o no? Hay que decir, yo fui proponiendo cosas para la ceremonia, fueron rápidamente descartadas, porque son cosas que yo creía que no representaba, pero igual solo me representaba a mí. Claro, claro. Bueno, la bufanda dio el consenso, y a partir de ahí el resto de cosas evidentemente las ha decidido ella. La Liga tiene que asumir el poderío económico de la Premier League, es evidente, es indiscutible, pero es una pena que los clubes no sean lo suficientemente fuertes como para vender, como ha vendido la Real Sociedad con Alexander Isaac. La Real Sociedad ha vendido por 70 millones a Alexander Isaac, en una operación que puede terminar en 90 o 95, a poco que salga bien, básicamente porque, bueno, sí, el Newcastle tiene mucha pasta, pero es que la Real Sociedad no tiene ninguna necesidad. En una tarde-noche llegó el Newcastle, empezó ofreciendo 40 o 45, dicen en Donosti, y terminó en 70. Eso es porque hay manis rotos, pero también porque no hay necesidad. La Real Sociedad en 50 no lo hubiese vendido, no era un juego, no era una partida de póker. Sin embargo, el Valencia no tiene esa posición de negociadora. El Valencia, ayer leí un tuit, si lo de Alexander Isaac queda en 80 o 85, sería el mismo dinero que ha cobrado el Valencia por Guedes, Soler, Parejo, Caninli, Maxi Gómez y termina yéndose al Fenerbahce, y había otro nombre por el camino. Es la debilidad de los clubes españoles la que no te permite vender como quieres y cuando quieres, y la pena es que el Sevilla haya vendido tan barato como el caso de Diego Carlos cuando se haya metido por tercer año en Champions. El tema es ver, yo hablaba hace poquito en la pizarra con Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen, él dentro de Alemania está en contra del 50 más 1, es uno de los propietarios que está en contra del 50 más 1, es verdad que también el Bayer Leverkusen tiene una propiedad particular, pero hablaba que el enemigo, entre comillas, no es la Superliga per se o tal, que el modelo cerrado no le gustaba, que por eso no se metieron, bla, 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 pero que va a haber un punto donde Liga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1 se tengan que sentar y decir, oye, ¿cómo competimos con la Premier League? Y eso va a pasar, estoy seguro que de aquí a cinco años algo va a pasar en ese sentido, y este será uno de los últimos mercados tal y como lo vemos, porque el dominio, o sea, hoy miraba las cifras, es brutal, o sea, es que la segunda liga que más ha invertido es la española, con 55 millones de euros. Increíble, 55 millones. Y esto en un verano donde Jan Laporta… Sí, sí, sí. Si el Barça se contiene un poquito, si Laporta toma una media más conservadora… Y vamos a comprobar, como ya os adelanto, que efectivamente la Premier no gasta más, gasta mucho más que cualquier otro tipo de liga. Ya sabéis que además estamos en un mercado de fichajes que va a marcar un nuevo récord de gasto en la Premier League, algo sin precedentes, y veremos por qué, a qué se debe eso, cuáles son las razones que hay detrás de que la Premier League, y un equipo como el Aston Villa pueda gastar de repente más que equipos como el Villarreal, que por ejemplo tenemos un equipo que es semifinalista de Champions, que no tiene esa capacidad económica. Así que si vemos ahora a continuación, cuando entre la primera diapositiva, vamos a ver, ya os anticipo, la evolución del gasto en fichajes del balance, es decir, la resta de los ingresos que tú percibes por vender futbolistas, menos lo que tú gastas por comprar futbolistas, de las cinco grandes ligas desde el año 1990, hasta el año 2022, es decir, desde la creación de la Premier League hasta el último mercado de fichajes justamente antes de este. Si aparece por debajo de la gráfica que vamos a ver a continuación, significa que es una liga que es gastadora, por lo tanto, tú te dedicas más a comprar futbolistas, más que a venderlos, y tienes un saldo negativo. Si estás por encima, que en el caso de las cinco primeras ligas no suele suceder, significa que eres una liga que más bien se dedica a desarrollar talento para luego venderlo por un precio más elevado y sacar un beneficio. Aquí tendríamos ligas como, por ejemplo, pues la portuguesa, ¿no? Que es una muy formadora de talento, o otras similares. Aquí tenemos, como decimos, esta gráfica que vamos a intentar ajustar un poco, pero ya vamos a ver cómo la Premier League, y lo que va a probar esta gráfica, es que no solo gasta más que el resto, sino que esta diferencia de poderío económico solo ha hecho que incrementarse a lo largo de los años. Si os fijáis, al principio, a la izquierda de la tabla, vemos como hay una cierta alternancia, ¿no? La línea azul es la que representa a la Premier, que es la que está más abajo. La naranja, por ejemplo, es la que representa la Serie A, y vemos como en estos primeros años, pues hay algunos años en los que la Liga es la que gasta más, otros años en los que la Serie A es la que gasta más, porque recordad que a finales de los 90 era una competición muy potente, pero es a partir más o menos del año 2001-2002, en esa temporada, cuando la Premier League, de manera completamente sin disputa, es la liga que más gasta de todas las competiciones. Con la salvedad de que hay un año exclusivamente, que es este que tenemos aquí, es el de la Liga del año 2009-2010, la temporada, mejor dicho, 2009-2010, en la que, como recordaréis, el Real Madrid salió muy fuerte al mercado para fichar a Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Raúl Albiol, Granero, en fin, mucha gente. Granero, él lo ha metido, tío. Efectivamente, pero aquí vemos como, esta es la principal conclusión, ¿gasta más la Premier que el resto de ligas? Sí, y de hecho, cada año que pasa, la diferencia es todavía mayor. Aquí vemos en gris que esa es la diferencia con la liga y la liga desde hace algunos años ya, igual que la Serie A, igual que la Bundesliga, igual que la Ligan, no pueden absolutamente competir contra la Premier League. ¿A qué se debe esto? Que esta es la siguiente pregunta y vamos a responderla de una manera muy sencilla y son los derechos de televisión. Sé que esta es la respuesta que escucháis siempre, pero lo vais a ver de una manera muy gráfica como de verdad esta es la única respuesta que existe. Aquí tenemos un gráfico que de nuevo tenemos... La leche. La leche, este gráfico, se nos queda pequeño el plato y es un plato grande. Vamos a hablar de los ingresos por derechos de televisión en la temporada 2020-2021, que es la última de la que tenemos datos oficiales de la Liga y de la Premier League, que ahora son las competiciones que vamos a comparar directamente. Y aquí lo que vemos de una manera muy visual y muy gráfica es que este año la Premier League ingresó el doble prácticamente que la Liga por derechos de televisión. Es decir, desde que se creó en 1992, si hay algo que ha hecho bien la Premier League es abrirse al mundo, empezar a vender sus partidos al extranjero, venderlos mejor domésticamente a través de Sky, a través de las diferentes operadoras que hay dentro del país para sacar más dinero que nadie. Y esto ha llegado hasta el punto de que ahora mismo las diferencias son del doble. Vemos que en la temporada 2020-2021 la Liga ingresó alrededor de 1.500 millones de euros por vender todos sus derechos de televisión nacionales e internacionales mientras que la Premier estaba cerca de los 3.000 millones. Es el doble. Pero no solo es importante saber cuánto más dinero tiene la Premier League sino cómo lo reparte entre sus clubes y aquí vamos a encontrar la clave de cómo puede ser que haya fichajes como el de Diego Carlos por el Aston Villa procedente del Sevilla. lo vamos a ver en el reparto. Siguiendo en la misma temporada de la que hablábamos ahora 2020-2021 vamos a ver de todo este dinero los 40 clubes que conforman la Premier y la Liga juntos en un ranking desde el que más ingresa hasta el que menos ingresa y ahí podéis ver las diferencias por clubes dependiendo de cómo cada liga reparte que esto es una cuestión que cada liga elige cómo hacerlo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En cuanto a ingresos solo de derechos de televisión. Eso es. Estamos hablando solo de derechos de televisión. En esta imagen vemos que el equipo que más ingresó por derechos de televisión en la temporada 2020-2021 fue el Manchester City con 177,5 millones de euros por una sola temporada y el que menos fue el Huesca que se nos ha escapado aquí de la gráfica pero estaba en torno a los 46 millones de euros. Fijaos la diferencia. Entre el primero y el último hay más de 100 millones. Pero lo importante es aquí los colores porque no vais a alcanzar a ver probablemente los nombres de los equipos pero ya os anticipo que las barritas que están en azul son equipos de la Premier League y las barritas que están en verde son equipos de la Liga. No me extrañaría que ya os haya saltado a la vista la gran diferencia que tenemos aquí. Solo el Barça y el Madrid que son las dos barritas que tenemos ahí arriba que superan los 160 millones de euros pueden competir contra los equipos punteros a nivel económico por derechos de televisión que tiene la Premier con Manchester United el Liverpool el Manchester City etc. Más o menos se cuelan en esa liga. Pero luego solo el Atlético de Madrid es un equipo que cobra algo más que algún equipo de la Premier. El Atlético de Madrid está en el rango de los 130 millones que es un rango que corresponde a equipos como el Crystal Palace o el Southampton. Es decir estamos hablando del que a nivel económico es el tercero de la liga y está al nivel de equipos como el Crystal Palace el Southampton o el Brighton incluso cobra mucho menos que un equipo como el Everton o el Aston Villa que desde luego a nivel deportivo tienen otra dimensión. Y sobre todo lo que más llama la atención es que el último el que menos cobró en la Premier League de esta temporada que fue el Sheffield United un equipo que peleaba por no descender cobró más pero no más mucho más que Sevilla Valencia Villarreal Athletic Club Real Sociedad es decir el Sheffield United cobró más que cualquiera de los otros 17 equipos de la liga Es que el Betis casi lo dobla De hecho por ejemplo vemos casos muy curiosos como la Real Sociedad que cobra algo más de 66 millones está cobrando la mitad que el Brighton por eso podemos y es factible que haya un equipo que está peleando por muchas cosas en España que de repente le ficha un jugador un equipo ya digo de media tabla de la Premier League así que esta simplemente es la respuesta y luego ya para acabar por último si pasamos a la siguiente diapositiva habrá gente que diga vale te compro lo de los derechos de televisión pero en algo tendrán que influir los jeques que los conocemos muchos y que en la Premier League también han llegado desde el principio de hecho la Premier League es un poco la que decíamos mejor comercializa sus derechos de televisión pero también la que primero convierte a sus clubes en empresas en sociedades privadas por lo cual están a la venta del mejor postor eso hizo que desde el primer momento la Premier atrajera o atrayese no sé ahora mismo cuál es la conjugación a los dueños más ricos del mundo del fútbol el primero de ellos lo tenemos ahí abajo justo detrás de Ilie es Roman Abramovich el que hasta hace prácticamente cuatro días era dueño del Chelsea que llegó en el año 2003 y fue realmente el que sentó un precedente y fue el primer ejemplo de un dueño tremendamente rico al que no le importaba perder dinero a expuertas para conseguir que su equipo pelease por todo con el Chelsea lo consiguió y a partir de él llegaron muchos otros que siguieron su ejemplo como los que tenemos aquí a la derecha de la imagen como es Nasser Al-Khelaifi el dueño del Paris Saint Germain o Mansour que es el dueño del Manchester City quería preguntarle sobre qué modelos de juego no citar un entrenador pero digamos él si pudiera elegir cómo jugar su equipo como entrenador él qué tipo de equipo le gustaría estar entrenando es decir pues a mí me gustaría un equipo que juega al contraataque me gustaría un equipo que tuviera el balón me gustaría un equipo que se replegara atrás no sé cuidado Pablo que aquí a la audiencia le gusta más Sean Dyche que un tonto en lápiz me da que Pablo no es de fútbol directo Pablo a la audiencia le gusta descorchar botellas de champán fútbol champán fútbol champán eres de fútbol champán Pablo bueno qué coño juegas en el equipo del fútbol champán pero es de lencia por eso la verdad que nunca pensé que jugaría al fútbol champán en mi vida pero creo que creo que ha sido la base de nuestro éxito en años en años anteriores en este momento hostia como no ente pronto lo perdemos en este momento muchachos damos la entrada en el plató a directores de Londres Gunnar Saurus ¡Bravo! Espera que está un poco complicada la cosa ¡No! ¡No! ¡Que te caes! ¡Que te caes tronco! Yo creo que no te vas a poder sentar A ver si el saludo se puede sentar vamos a ver es posible es posible que flote ¡Has tirado el cuello! ¡Has tirado el cuello! ¡Hostia! ¡Hostia, nen! ¿Cómo estás? ¡Hostia, puta! ¡Hostia! Gunnar Saurus te pedimos si te quieres poner aquí aquí no sé si puede moverse porque ahí va a ser imposible que entre en plan ¡No sé dónde es aquí! Voy, voy pero me encanta la 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 posición para sentarse la posición para sentarse ¡Has tirado! ¡Has tirado! Es un tiranosaurio que es muchos años ¡Has tirado! ¡Has tirado el cuello! ¡Has tirado el cuello! Oye, pero es gigantesco ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! No pensé que era tan grande ¡Ay! Va poquito a poco Nunca pensé que acompañaría un tiranosaurio a un directo a Deadline Day ¿Vale? Te dejo aquí no te muevas mucho todo lo que hay alrededor es frágil ¡Jo, macho! Por favor, por favor Ilie, coño ¡Ay, perdona! Perdona La verdad la verdad es que no sé ni por dónde comenzar Bueno, lo primero Uf, no sabéis cómo pica Lo primero es considerando las dificultades que has tenido con el saurus para entrar en este plató lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo has venido desde Londres? Con calma y paciencia ¿Pero has venido en un avión? ¿Has venido en un avión? Sí, en un avión especial ¿Un avión especial? ¿Para tirar unos saurios? No, es un avión que tiene la armada británica Claro Especialmente Preparado para animales grandes Claro, animales grandes ¿Tú consideras que eres un animal? Sí, lo pongo Me consta además se deja entrever un poco entre tu discurso cierto acento gallego ¿Hay algún hay algún yacimiento arqueológico que tengamos que conocer su existencia por la zona de Vigo? Un primo mío carallosaurus mira qué majo mira qué majo con el saurus se troncha sus propias bromas un primo mío carallosaurus murió en fallecido el pobre está feo que os hayáis reído de él ¿Hace cuánto murió? Yo puedo bastante ¿no? En dos millones de años hostia es un duelo muy largo ten en cuenta los últimos dos millones de fin de años lo he pasado solo son muchos son muchos fines imagínate multiplica multiplica por 12 uvas cada año cuántas me he comido solo ¿Qué te iba a decir? Oye estarás contento por el buen arranque de Larsen ¿no? Sí la verdad no me hacen ni puñetero caso así que bueno igual tengo que irme yo para que les empiece a ir mal Claro te iba a decir las relaciones con el club ¿cómo están? porque después de aquella vez que te dejaron tirado quiso ayudarte Mesut o Sil ya ni siquiera hasta Mesut o Sil se ha ido el mayor apoyo que tenías en el club ¿no? desde que se fue a Mesut va algo menos que un ficus ahí ya 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 te sientes te sientes infralorado estoy por irme a Turquía no para ponerme pelo porque no sabría dónde me lo pondría pero pero sí para para tener un nuevo equipo ¿dónde te pondrías pelo? con eso una perilla aquí no quedaría mal hombre hombre ¿qué te iba a decir? ¿mantienes el contacto con Mesut o no? le escribo pero no me responde ya ¿y cómo le escribes? en alemán ya no pero tienes móvil no ten en cuenta ¿cómo? claro es que me surgen muchas dudas yo al principio le escribía a Mesut y le ponía hola y ponía porque pulsaba cuatro teclas por cada letra claro no hay móviles adaptados para dinosaurios esto es una tragedia a la que nadie habla no esto voy a empezar a establecer un change.org para cambiar estas cosas porque no nos están haciendo caso somos una un colectivo oprimido un colectivo ¿qué te voy a decir? el colectivo es tú básicamente un colectivo formado por una persona claro no sé si se puede decir colectivo cuando es solo uno bueno somos una minoría oprimida ¿no? sí quizá podemos incluir a las iguanas pero no tienen mucha conversación las iguanas tengo otro primo que se llama no jodas sí bueno no es una iguana es un dragón de cómodo ah es verdad que también ¿cómo se llamaba? porque has hecho la de Richarlison creo que no te acuerdas el nombre de tu primo no 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 es eh es eh es eh Bubacar Camara Bubacar Camara sí es más como claro evidentemente mi primo tiene muchos años el jugador de la Aston Villa tiene su nombre por el dragón de cómodo que es muy conocido para ser pequeños y poco funcionales los brazos los usa mucho para hablar sí es mentira para explicarse eh que dice perdona dice una chabón dice acabo de entrar y esto es increíble cuidado porque también ha dicho Craig aquí en el chat una minoría extinguida vamos a respetar oye vamos a respetar oye ¿quién lo ha dicho esto? lo ha dicho Craig lo ha dicho Craig 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 2-3 espero que no seas Craig Dawson si eres Craig Dawson no te digo nada pero si eres Craig así sin más mucho cuidado eh él hostia que te iba a comentar esto se supone son gestos amenazadores pero está provocando digamos la él sigue con su jaca no ríais que hemos tardado muchos meses en conseguir también es verdad también es verdad que esto requiere un ejercicio de producción ya está desatado le hemos perdido sabéis lo peor que vosotros no escucháis la respiración pero pero ahora mismo ese corazón debe ir a dos mil pulsaciones en cualquier momento se cae encima de la mesa no tienes ni idea oh macho eh bueno pues oye ha sido una conversación muy enriquecedora por cierto están guapísimas las las vans tío me las me las regaló mi primo tío mi primo pues se han durado mucho me dijo Gunner necesitas unas vans carallo y se murió todo tiempo carallosaurus tío o sea que las vans existían hace dos mil millones de años increíble esto es una exclusiva mundial oye que te ha parecido el mercado del arsenal bien bien Gabriel tiene mis respetos el día que vino le dije ¿Gabriel? cabeza ¿no? eso fue lo que le dije porque claro no me entiendes y claro ya que te dijo y él me dijo Gunner y después hicimos así oh macho fue una conversación poco fluida madre mía te sientes incomprendido en la ciudad deportiva las conversaciones son peores con Miquel porque ya sabéis la costumbre esta que tiene de poner música para animar a mí antes de los partidos me pone parque jurásico joder no sirve de absolutamente nada me desanimo me acuerdo de todos los primos míos que tengo allí que la palmaron es verdad la palmaron hago así mira claro lágrimas lágrimas claro es inquietante oye una cosa te quería preguntar precisamente por este tema ¿qué te parece la saga de parque jurásico? ¿te parece que refleja fielmente lo que es tu colectivo? ¿dirías que incluso esta os pone una etiqueta injusta? me pidieron que participara no me digas ¿qué dices? dije que si no había un balón de fútbol perdiste les dijiste que he echado ¿no? dije ¿sabes qué animal juega bien con balones? las focas me enteraba hace me enteraba hace un rato me lo ha dicho me lo ha dicho un tal Andrés no sé si te suena ese seguro que es un fantasma tengo un amigo no un primo pero un amigo que lo tenéis por aquí ese es ese amigo de las focas aquí me he perdido Gunosaurus nos está alumbrando ahora mismo a los focos es que no no me llega el río al cerebro chicos bueno muchachos hasta aquí la actuación estelar de yo oigo la risa adentro bueno muchachos muchas gracias por tu por tu viaje ha sido un placer tenerte aquí ¿qué está saliendo ahora? una jaca ¿no? vale ¿qué pasa? por tu presencia pido por favor un fuerte aplauso 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 mira el tío el tío cuando anda cuando anda se le ve muy digno ¿qué? no puedo más hostia hostia bueno antes de empezar te he traído un regalo ¿pero puedo dar o no? sí, sí es un regalo que ya sé que regalo es ah ya lo sabes ¿no? en una bolsa tiene una pinta de pintalabios Sephora de Arlandi me ha comprado un desodorante bueno te hago entrega de esta joya espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo o sea es increíble es un regalo a ver lo primero que te voy a decir sobre este regalo si seguimos hablando de un pintalabios estoy preocupado es que sé lo es que sé lo que es porque me dijo te he comprado un regalo dice pero antes de dártelo lo voy a usar yo digo hombre pues menudo regalo qué cabrón a ver ¿cómo decirte esto? a ver hay un vídeo a ver si alguien es capaz a ver si alguien es capaz de descifrarlo hay un vídeo histórico de la media inglesa que yo me lo he visto como 18 veces y cada vez me río más ¿vale? vale de comparación entre entrenadores ingleses e entrenadores españoles vale entonces el regalo va de eso y de hecho a la spa ha habido una respiración ha habido una respiración porque de cuando a Andrea se ve a Juan y Juan creo que ha creo que lo ha intuido ¿puedes ser un libro? estoy muy tenido ahí va ahí va tío madre mía ahí va bueno estamos hablando de una de las grandes reliquias de la historia de la literatura universal bueno 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 atención eh atención bueno que viene viene en plástico no es para menos muchachos jo tío en ese vídeo equiparamos a Pepe Mel no es la primera vez que lo mencionamos en este directo no necesariamente o en buenos términos en la primera y lo equiparamos con Stifrus porque ambos han hecho sus pinitos en el mundo de la literatura bueno han escrito libros vamos a llamarlo literatura bueno estamos aventurando le he pegado un viaje a esto no sé si me escucha o no pero es que me le he pegado un viaje cogiendo un chicorri hace que te lo puedo hace que te lo puedo lo tienes a 7 kilómetros claro claro pero si me voy a bueno pues ahora ahora te echan cable no sé muy bien cómo tengo que hacer hago lo que puedo chavales bueno el caso es que Stifrus hizo sus pinitos en el mundo de la literatura que habla así encontrar sus libros es prácticamente imposible porque se hicieron pocos ejemplares que uno se pregunta por qué son muy difíciles de encontrar hoy en día y tienen un elevado precio pero Andrea Orlandi que es una persona que me conoce y que sabe las cosas que realmente me hacen ilusión en la vida ha conseguido encontrar uno de ellos increíble está aquí mi mujer que cuando le dije el precio del libro o sea me dijo de todo menos guapo pero por la media inglesa esto y más tú no sabes lo que ya desde la primera página es un éxtasis literario o sea la experiencia de leer este libro me ha cambiado la vida te lo digo además que era audio tras audio para comentarle a él el contenido o sea es al mismo tiempo novela un libro casi no 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 pero es increíble encima ya empieza en altísimo o sea ya desde desde la primera línea ya te o sea ya la primera línea dices estamos hablando de una prosa muy poderosa no no increíble increíble tiene frases que me han cambiado la vida falta como falta todos los colectivos no no es un desastre ya que hablas de RDT sí hombre nuestros amigos de carrusel deportivo dicen que hay caso rayo vallecano RDT ¿qué? ¿qué? pero bueno según carrusel deportivo RDT ha dado el ok ¿qué? que quiere ir a Vallecas pero puedo pegar un pelotas yo os pido por favor que no matéis al mensajero ¿vale? yo solamente estoy leyendo que el español no se abre a negociar dice o sea la noticia es tal cual os la digo hay caso rayo RDT de Tomás ha dado el ok y quiere ir a Vallecas el español no se abre a negociar hay un icono del señor amarillo con la gota aquí diciendo abro comillas es que esto es una pasada esto es una pasada el señor amarillo con la gota el señor me encanta la parte con la gota aquí todo el español lo sabrá negociar a ver hostia se acaba de rayos muy triste esto es información chico 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 hay que entrevistarle también la respuesta de Andrea Orlandi es totalmente correcta efectivamente la temporada anterior jugó en el Mallorca pero cedido por el Genoa que es el que le traspasa al Swans es que tenía un mono en casa esto os pido un segundo de silencio porque esta historia quizá no la sabéis y creo que merecéis saberla chico tenía un mono tenía un mono lo metió de manera ilegal en el país pasó el Eurotúnel ahí lo escondió en el coche en el bolso de su mujer y ese mono era un hijo de puta que cuando tú ibas a su casa se ponía así de lado y te meaba en la jaula agarrado y la moqueta olía que no veas se ponía de lado para verte el cabrón cuando el chico se fue seguía teniendo el piso yo estuve entrenando en Swansea antes de ir a Blackpool y un amigo que tenemos ahí portugués que es amigo de todos él sí que es amigo de todos le iba a cuidar la casa y a darle a comer al mono y me dice ¿me acompañas? te acompaño y no me avisó el cabrón y claro cuando llegué y vi el mono lo primero que vas a hacer es a ver al mono ya olía un poco raro y el mono a la que me vio se puso así soltó tal bueno conseguí esquivarlo con la velocidad que me caracteriza y el cabrón de Claudio abre la jaula y el mono me vino corriendo a atacar salí corriendo le cerré la puerta a los morros no sé cómo quedó el mono pero el chico tenía un mono totalmente ilegal en casa un crack ¿sabes que fue del mono finalmente? no luego se fue a catar no sé cómo se lo llamaría a catar el tema con Zaccaria ¿vale? es que en 2023 él estaba en el Borussia Mönchengladbach ¿vale? y en 2023 cuando 2022 se le acababa el contrato a ver chavales un momento porque estamos ante el primer viajero del tiempo que juega en la Premier League es una gran noticia hombre debe ser bueno porque he jugado un año por delante mucho cuidado con esto el cuarto cuando un partido va 1-0 para Zaccaria ya va 3-1 buenísimo cuidado con Dennis cuéntanos más cosas increíbles Zaccaria en 2016 iba con mascarillas dice Dennis ¿qué haces tío? diciendo que a los chavales la gente le miraba como si estuviera loco y él decía espérate el año que viene ya veréis yo diría que es el 22 22 yo diría que es el 22 los dos patitos exclusiva no me lo creo Fabrizio Romano no me lo creo hace 3 minutos no me lo creo no me lo creo no sé qué decir bueno claro Nottingham Forest no otro no claro porque habíamos hablado de 22 no me lo creo están no puede ser pues espérate a punto de fichar el deal está casi hecho con el Chelsea ¿qué? y el jugador esto ya parece un sorteo de la monoloto y el jugador momento apuestas apuestas y Zanampadu Zijek es que me he puesto nervioso Malanxar ya se fue ¿no? Kepa Kepa va no tendría ningún sentido pero molaría muchísimo es que no os acordáis que está vale y Zanampadu ¿quién es? ¿quién es? el jugador es Michi Batshuayi ¡no! ¡bravo! ¡sí tío! ¡joder! 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 ¡qué fichaje de auténtica que no necesitabas bueno que necesitabas pero no lo sabías ¿para qué quieren a Michi Batshuayi? ¡joder! te voy a decir una cosa ¿este qué fichaje número es? 22 22 con los primeros 21 fichajes dices sé por dónde va esto no tegan fores no sabe qué está haciendo fichaje número 22 lo confirma la confirmación no tiene absolutamente ni idea de lo que están haciendo 22 fichajes nosotros en enero tuvimos una reunión y decidimos qué enfoque le daríamos al mundial cuando hay algo que se ha caído a mi espalda Fellaini se ha caído Fellaini se ha caído Fellaini Fellaini no quiere saber de Qatar Fellaini no quiere saber de Qatar bueno Qatar tampoco quiere saber Fellaini bueno pues como os hemos dicho allá va el tráiler de nuestro proyecto que estamos preparando documental para el mundial de Qatar el cual estrenaremos en noviembre y del que os vamos a ir informando poco a poco cada semana dándoos algunas piloritas más para que vayáis conociendo en qué hemos estado invirtiendo nuestro tiempo durante todos estos últimos meses así que allá va el tráiler de nuestro proyecto para el mundial de Qatar 2022 a ver vamos a ver qué emoción tntntntnt tntntntnt v A ver, en este trailer hemos visto ya varias cosas. Primero, la de Clang Hill. Hay varios entrevistados. Sí, correcto. Aunque no se ven ni la mitad, yo creo. Pero se ve alguno. Se ve alguno. ¿Se ven unas animaciones increíbles? Hay un trabajo de edición que es, pero por mucho, el que más tiempo y recursos ha llevado de la media inglesa. Sí. Por supuesto. Estoy trabajando con, además es amigo mío personal, el montador del documental, que evidentemente tenía que ser una persona externa, porque ya Jesús tendría que haber fallecido. Jesús no estaría hoy aquí, pero ni en ningún lado. A estas alturas. Estaría muerto. Entonces es Íñigo, un buen amigo mío, que se está encargando de todo esto. También os presentaremos a toda la gente que ha participado del documental de una manera u otra. Pero Íñigo está siendo una persona súper importante porque, más allá de montador, me está ayudando en prácticamente todo y en muchas decisiones creativas y demás. Y le está poniendo un empeño encomiable. El primer capítulo es el que tiene más entrevistas. ¿Cuántas entrevistas has hecho en total? A ver, hay muchas entrevistas que o luego no usas o simplemente son off the record para obtener información, pero no las puedes utilizar en vídeo. Pero te diría que en general, pues, unas 15, 20 habré hecho más o menos. Con personas de todo el mundo. Sí, con personas de todo el mundo. Ya sabéis que estuvimos en Nepal, grabando testimonios de gente que tiene una relación directa con el Mundial de Qatar, por gente que estuvo trabajando allí, cuestiones de derechos laborales. Y allí, pues, por ejemplo, pudimos conocer testimonios también de primera mano. ¿Hay alguna sorpresa en el sentido? Claro, tú decías antes, han pasado 12 años y digamos que a lo largo de 12 años se ha conocido mucha parte de la historia. ¿Queda todavía algo por descubrir? Yo creo que siempre quedan cosas. Hay una cuestión que a mí me da mucha pena, que no la vamos a poder captar, evidentemente, porque elaborar un proyecto así te lleva mucho tiempo. Pero durante el Mundial seguro que van a pasar cosas, porque al final lo que la gente tiene que tener claro, y yo es algo que no sabía antes de meterme en esto, es que el Mundial a la práctica se va a celebrar en una ciudad. En una ciudad que, pues, podría ser como, por ejemplo, Madrid, ¿no? Entonces vas a tener una misma ciudad jugándose la mayoría de los partidos, a todas las aficiones alojadas, con sus enemistades, sus files y sus fobias, todos en la misma ciudad, muy cercas unos de otros. Que tiene ventajas, como el hecho de que puedas asistir a varios partidos, si es que eres millonario, porque las entradas son las más caras probablemente de la historia de un Mundial. Pero al mismo tiempo también tiene ese punto de peligrosidad de que van a estar todas las aficiones muy cerca. Tiene estos conflictos que se estaba hablando sobre si se va a permitir relaciones extramaritales, que en principio están prohibidas por la ley sharia que impera en Qatar allí. Si se va a permitir beber alcohol y en qué términos. Si alguien se comporta de una manera indebida, que vimos que sucedió mucho durante la Euro de Inglaterra, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Porque el régimen qatarí es muy estricto a nivel de leyes y de cuestiones de civismo. Entonces, tenemos esa duda que yo creo que durante el Mundial seguro que hay muchas novedades y sobre lo que contamos siempre se descubren cositas, pequeños acuerdos que había, pequeñas historias que siempre están por descubrir. ¿Te has entrado de cosas que no puedes contar o que no puedes compartir porque no puedes demostrar? Sí, siempre. Eso sucede mucho. Hay muchas historias que te llegan, rumores o cuestiones que no puedes demostrar y además quien te lo anticipa ya te dice yo llevo muchos años intentándolo y no he podido. Siempre sucede, pero con esta y con muchas otras historias. Lo que pasa es que aquí estás hablando de gente que tiene un poder dentro de lo que es la industria del fútbol muy grande y que se cubre mucho las espaldas, evidentemente. ¿Ha cambiado algo en este tiempo? Mira, yo por ejemplo, al trabajar mucho en este proyecto, de lo que me he dado cuenta o un poco lo que me ha cambiado la perspectiva es que como yo creo que la mayoría tenía una visión bastante negativa sobre Qatar de entrada, nada más entrar y como sobre todo culpaba mucho directamente a Qatar como país. Es verdad que Qatar ha hecho muchas cosas mal. La principal sobre todo es el hecho de no haber tratado durante 12 años a los trabajadores como debería y haberles sometido en muchos casos a sistemas de prácticamente esclavitud moderna, como lo han dicho muchas ONGs, teniendo además los recursos para hacerlo. Porque es un país tremendamente rico, de los más ricos del mundo a nivel de PIB per cápita y pudiendo haber tratado bien a sus empleados, decidió no hacerlo. Creo que eso es lo que más se puede culpar a Qatar. Pero luego hay muchas cosas que me he dado cuenta de que quizás la mayor responsable en muchos sentidos es FIFA. Porque al final el mundial parece que es una cosa que está ahí, pero no, el mundial es un torneo privado que organiza una organización privada que es FIFA. Y por lo tanto es decisión de FIFA en qué términos se disputa y qué es lo que permite y no permite FIFA hacer con ese torneo. Si FIFA pone una barra muy alta de exigencia en cuanto a cuestiones éticas, en cuanto a cuestiones de respeto hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTBI, hacia los trabajadores, a que no haya corrupción en los procesos, eso sucederá. Pero FIFA muchas veces ha preferido, como hace muchas veces el fútbol en la actualidad, tristemente, cuando hay un pulso entre el dinero y la ética, siempre en el fútbol, desde hace muchos años ya, siempre gana el dinero, nunca gana la ética. Lo vimos por ejemplo en el caso del Newcastle, lo hemos visto en infinidad y en el caso de FIFA y el mundial pasa lo mismo. FIFA ha habido ciertas voces discordantes que han intentado reformar las cosas desde dentro, pero siempre que ha habido un pulso entre dinero y ética, siempre, 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 por lo menos de lo que yo he podido ver durante este año de trabajo casi, es que siempre, siempre gana el dinero. Y hay una frase muy buena que nos da una entrevistada, que ya podréis ver con el tiempo quién es, que fue una persona que además presenció la corrupción de FIFA desde dentro, la denunció y por hacerlo le machacaron y le hicieron la vida imposible, le hicieron perder su trabajo, le hackearon, le perseguían, le espiaban, todo lo que os podéis imaginar, le hicieron la vida imposible. Y ella decía sobre FIFA y sobre cómo podía reformarse el fútbol y toda esta corrupción que se destapó en el año 2015, decía, hay una cosa que es la cultura, cuando se establece una cultura dentro de una organización, necesitas un cambio radical para erradicar la cultura y hay que ir a por la cultura, la cultura de corrupción, la cultura del soborno, la cultura de la falta de respeto por la ética. O sea, si sustituyes solo a los individuos y vas a por los individuos y dices, este señor fue corrupto, este señor fue corrupto, este señor fue corrupto, pasará como en las organizaciones criminales, que lo sustituirá a otro y cumplirá exactamente el mismo rol. Y al final todo quedará intacto. Entonces, si no vas a por el sistema, el sistema queda intacto y seguirá siendo, en muchos sentidos, muy corrupto. Y no digo que la FIFA de hoy sea igual de corrupta que lo era hace unos años, porque yo creo que se ha tenido que cubrir muchas espaldas, pero es verdad que sigue teniendo procedimientos muy poco transparentes, y que lo que digo, en esos pulsos de dinero contra ética siempre, siempre, siempre gana el dinero. ¿Algo más que quieras añadir sobre el tema de Qatar, el estreno de noviembre? Bueno, que os iremos adelantando muchas cosas. De nuevo, sobre todo, incidir en que este es un proyecto en el cual podemos hablar con total honestidad con la que lo deberían hacer todos los periodistas del mundo, porque tenemos el lujo de no tener que responder ante nadie, excepto a la gente que paga por nuestros contenidos y que cree en lo que hacemos. Entonces, a partir de ahí, es un lujo, aunque es verdad que siendo una organización más bien pequeña como la que somos, todo cuesta a veces un poco más. Hay días que dices, joder, tengo que remar mucho más que si fuera un medio grande, que le caen las cosas un poco más fácil. Pero al final del día siempre merece la pena porque nosotros, precisamente por haber elegido el camino de la independencia, tenemos esa independencia que tanto vale y que precisamente el dinero no puede comprar. Entonces, lo que vais a ver podrá ser un mejor o peor trabajo, pero de lo que sí podemos presumir es que será algo que nosotros creemos que es lo mejor que periodísticamente podemos hacer porque tenemos la absoluta libertad para hablar con total franquedad y con total honestidad sobre lo que pensamos, sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de censuras y sin nadie que nos limite. Yo a este respecto lo único que quiero añadir es que yo he visto íntegros el primer, no sé si puedo decir, bueno, he visto la gran mayoría del contenido, he visto la gran mayoría del contenido y yo siempre intento rebajar un poco las expectativas porque además tampoco me gusta decir, hey, pues esto que hacemos es increíble y tal. Bueno, en este caso puedo decirlo porque no lo he hecho yo directamente, no estaba involucrado. Y tengo que decir que es una mierda. Y Juan, estás despedido. Y tengo que decir que me parece absolutamente espectacular. Me parece espectacular. Me parece un contenido espectacular. Espectacular. Yo creo que todo el mundo que lo vea lo va a disfrutar. Y me parece que además es muy fácil de entender. Me parece que es un mensaje, o sea, me parece que queda muy claro todo lo que ha sucedido y todo lo que rodea este mundial. Además está enfocado desde diferentes prismas. Me parece que queda muy claro. Me parece, francamente, mi opinión es que es un contenido espectacular. Y me enorgullece que lo hayamos hecho nosotros. Yo no lo he hecho directamente, se ha ocupado Juan de todo. Ha liderado este proyecto, pero me enorgullece que al final de estos contenidos ponga la media inglesa. Me parece que es un orgullo para nosotros haber hecho estos contenidos que en los próximos meses iremos desvelando y que podréis ver íntegros en noviembre. Andrés, como a las dos de la tarde, que a mí se me hace como si fuera hace tres semanas, ha descubierto un señor de Sao Paulo que trabaja en el Registro Civil de Sao Paulo. Y entonces este señor ha publicado hoy un tuit, unas horas antes, en el cual explicaba que él había sido la persona del Registro Civil de Sao Paulo que había registrado a William en su día. Y que él era el causante de que William fuera conocido como William y no como William. Porque se había producido un error al escribir el nombre. Él había escrito William, pero el palito de la M de la derecha había quedado más corto y parecía que se pronunciara William. Entonces Andrés, mirando a la inmortalidad, ha decidido contactar con este señor y escribirle y le ha dicho, oye, te podemos contactar con un mensaje directo. Y entonces yo no sé si este señor finalmente ha respondido a este mensaje directo para darnos sus coordenadas y tal vez poder establecer contacto con él y descifrar este gran misterio. Este gran misterio, porque hay misterios como los que resuelve Steve Bruce. Y luego hay misterios de verdad, como por ejemplo el caso de William o William. Ya sabéis que en el Registro Civil de Brasil son un poco juguetones con el tema de los hombres. Que de repente se comen una letra o de repente escriben mal un nombre. Entonces, hemos, como digo, escrito a este señor que llevaba por nombre Felipe da Sousa que a ver si nos podía escribir para tratar de contactar con él y descifrar qué es lo que sucedió en el caso de William y si a partir de ahora debemos mencionarle como William. Porque tal vez esto fue simplemente un error del Registro Civil de Sao Paulo. Así que vamos a ver si este señor Felipe ha contestado por mensaje directo y nos ha dado su número de teléfono y podemos llamarle y hablar con él y descubrir cuál es la realidad detrás de esta historia de intriga, este thriller, por qué no decirlo. Cuando, por cierto, ha habido un disparo de Lester entre los tres paros. También os lo voy informando de esto. Y vamos a tratar de contactar con este señor. Parece ser que Andrés ha escrito y ha dicho que efectivamente ha dejado un teléfono. Vamos a tratar de hablar con este señor. Con Felipe da Sousa, empleado del Registro Civil de Brezeo. Claro. Entonces, creo que hemos conseguido el teléfono y creo que hemos conseguido que nos mande el documento en cuestión. Ah, nos ha mandado el documento también. Que ahora lo imprimiremos en un aparato que tenemos ahí. Un aparato, ¿no? Entonces, estamos pendientes de eso. Y ahora vemos cómo, si conseguimos contactar con este Felipe da Sousa e imprimir el documento, que según él probaría que William, no se llama William, sino que se llama William. Como, bueno. Tengo muchas preguntas para este señor. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Mientras, bueno, siguió el 0-0 en el King Power Stadium. Minuto 21 de juego, 22 de hecho ya. Entre Leicester City y Manchester United. Buen arranque de Leicester City. ¡Ojo! Se está accionando, ¿eh? Está llegando el documento. Sí. Segundo, me voy a poner de pie. Cuidado. Cuidado. Bueno, lo primero. Alguien cuando ha traído este cacharro, lo ha traído con una factura, ¿vale? Esto no... No es para mí la factura, ¿vale? Bueno, esto es cierto, ¿eh? Ha llegado el certificado de nacimiento de William. Voy a la mesa y a ver si puedo hacer un primer plano de este documento. Y además, absolutamente espectacular. Creo que Ilie han pasado a tu teléfono... ¿Cómo, cómo, cómo? Golden Manchester United, por cierto. Y los 22, adelántalos, Red Devils. No está siendo un buen día para el Esther. No. No, no, no. Que están protestando algo, no sé exactamente qué. Bueno. Aquí está, ¿eh? Certidado de nacimiento. Claro. Ya he descubierto lo que ha pasado, ¿eh? Aquí está. Es que no se va a ver. Pero claro, es una M. En realidad es una N con un palito. Entonces, con este certificado Ilie me ha dicho Andrés... Que sepáis que William nació a las 15.47 en Ribeirao Pires y en el Hospital de Maternidad. Sexo masculino. Esto ya lo sabíamos. Los papás... Está todo el mundo en el partido, nada me hace ni caso. Los papás de William... Bueno, tampoco es una gran información, ¿vale? Creo que podéis vivir sin ella. Pero los papás de William son Severino da Silva y María José Borges da Silva. Y tengo los hombres de los abuelos. Esto creo que ya nos interesa. Y dice que no tiene gemelos. En las partidas de nacimiento de Brasil hay un recuadro por si tienes gemelos. Pone gemelos, ¿sí o no? Y aquí pone que no. No tiene gemelos, ¿vale? Que lo sepáis. Gemelos... Me refiero a familiares, ¿vale? Gemelos en las piernas. En las piernas serían malísimas noticias para el Fulham. Gemelos en las piernas tiene... Aunque también te digo una cosa. Si no tuviera... También sería una explicación para... Se entenderían muchas cosas. No, que William... Hay que decir que William era mucha coña. William en su día era un gran jugador, ¿eh? Sí, en su día. Claro, su día, claro, fue hace seis años. Pero en el Chelsea hubo temporadas que cargo con el equipo a sus hombros, ¿eh? Bueno, y esto se ha registrado en... Sao Paulo, en la avenida Javacuara 1535. Mirandópolis, Sao Paulo. Ahora lo que te diría, Ilie... Felipe da Sousa. ¿Quién pone Felipe da Sousa? Felipe da Sousa. Vale. Me ha dicho Andrés que te ha pasado el contacto del tal Felipe da Sousa. Sí. Y yo te diría que lo llamemos ahora. Vale. Ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? Sin más dilación. Llamar a Felipe da Sousa. ¿Y cómo lo llamo yo? Bueno, yo te busco el contacto. Aunque me tendrás que desbloquear esto. Claro. Pero no te lo sabes, si todo el mundo lo sabe ya. Sí. Yo no. Hola. Claro, ya se me ha abierto con mi G-top. A ver. Ah, vale, vale. Estamos buscando ahí... Vale, vale. Ahí tienes, ¿eh? Ahí tienes a... A Felipe da Sousa. Cuidado. Cuidado la autolesión. Te has metido un poco la gafa en el ojo, ¿eh? Sí. Es decir. Entonces la tienes que poner... Ponemos el altavoz y hablamos. Hablamos con él. A menos para menos, ¿eh? No sé cómo decirte. El gran misterio, ¿no? De Felipe. Y William. ¿Es William o William? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacerle, ¿eh? Hola. Estoy hablando con Felipe da Sousa. Y aquí es. A ver, ¿cómo le explico esto? Llamo desde España... Yo repito la cuestión, ¿eh? ¿Quién es? A ver, un segundo. Yo me llamo Ilie, ¿vale? Y estoy llamando desde... Ilie, 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 Ilie. Sí, sí. Tú no me acuentes o tu experiencia vital. Rápido, conciso. Vale. Ilie, Ilie. Sí. Ilie. Sí. Rápido, conciso. Vale. Tengo que poder hablar un poco también, ¿eh? Que hemos visto el tuit. Hemos visto su tuit, Felipe. Sobre el tema de William. Entonces nos gustaría que nos explicara exactamente qué pasó. El nombre real de William es William o es William. Esto no es un tema, por la broma. Es un tema de suma importancia. El tema del William. La primera cosa. William es un cretino. William todavía tiene aspectos legales que solucionar conmigo, aspectos de jurado que tenemos que resolver, pero efectivamente un palito, una parte pequeña, una parte minúscula de la M, acabó... ¿Es culpa? No, no, no. Estoy escuchando. Ilie. El palito, sí. El palito, el palito. No, no. ¿Quieres aportar algo rápido, conciso? No. Rápido, conciso. Es como que tiene mucha frisa, ¿no? No, Felipe, no. Yo no tengo tiempo para broma. Rápido, conciso. No, que, a ver, entonces, sus padres pusieron William o William. Eso es lo único que quiero saber. A mí los temas legales estos de los que habla, no entiendo nada y no me interesan. Pero, sus padres, ¿quién fue a registrarle? Vino a un registro, o mujer que pagó a William. Vale, su madre, sí. ¿Cómo le dicen en español? Ah, madre, madre. En español, madre. En portugués, en portugués, es o madre o copario, copario William. Sí, y una cosa. Y la madre puso... Copario William. Sí. Ilie. Sí, no, conciso, no, conciso, conciso. Ilie, sí. No solo conciso, rápido. Pero, que yo quiero saber si la madre le quería poner William o William. ¿Yo qué coño voy a saber, Ilie? ¿Yo qué coño voy a saber? Es el principal problema. Es el principal problema. Es la caligrafía de la mujer que pagó a William. Es culpa, es culpa, Ilie, estoy resfriado. O sin... Yo no estoy entendiendo nada. O enfermedad, o enfermedad de un múltiple estornudo. Sí, sí, un resfriado. Oye, una cosa, bueno, ya no sé, entonces... Entonces, ¿qué te voy a hacer? Preguntarle a la madre. Es de suponer, Ilie. ¿Qué quiero decir? ¿Qué unidad a ti, a ti te parece de persona normal? Pessoa normal. ¿O unidades de tiempo a las que me estás contactando vía telefónica? Vale, bueno. Nueve y media, ¿eh? Nueve y media aquí en Guimarães. Nueve y media. En tus tuits decías que había habido un error y que te habías equivocado con el palito. Es verdad, Felipe, en tu tuit ponías que era un error y que te habías equivocado tú y que era un error que te había perseguido toda la vida. Me parece posible, Felipe, que no hayas leído el tuit. ¿Estás borracho, Felipe? Felipe, ¿te gusta la caipirinha? Es una... Dos cosas, dos aclarazados. Dos aclarazados necesarios para... Es el retino del compañero que tienes al lado. Habla mucho, pero no se pone al apagado telefónico. Primero, ¿qué es lo que te hagas? 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 Es un escrito. Es un nois a mi autoría. Es un tweet. Me han hackeado cuenta. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es... Ergebiste el programa, ¿há? Es un... Es un... Huele, ¿qué? Es un... supongo. Es un... de periodistas eucatinos. Estás enfadado, ¿eh? Oye, una cosa, Felipe, no te enfades. Te quería preguntar otra cosa. Ya lo de William ya lo doy por imposible. Ile, con sis o qué. Rápido, rápido no, ¿eh? Rápido no. No, vale. No, que quería saber si también fuiste tú el de Kennedy y el de Malcom. Quería saber si tú habías sido también el que habías puesto a Kennedy con una N y Malcom sin una L, que le faltaba al final. Ile, el tuyo lugar, el tuyo casa, el tuyo lugar bajo el techo en el que tú vives probablemente múltiples veces te has dicho que eres muy gracioso. Bueno. De hecho, no muchas, pero... Yo no soy esa clase de persona. Yo no soy esa clase de persona. Tú estás ofendiendo mucho. Estás ofendiendo mucho. Yo soy portugués con mucho honor. Mucho honor. Dicho esto. Eres brasileño, creo, ¿eh? Yo soy portugués do padre brasileño do madre. Ile, Ile, controla el cretino do compañero. No lo quito. Dicho esto. El compañero, el compañero, permíteme hablar, permíteme explicar, permíteme exponer los argumentos. Pero es que yo creo que estás confuso sobre quién eres también. Porque no sabes cómo te llamas, no sé si eres portugués o brasileño, pones tweets, pero luego dices que no son tuyos, que te han hackeado. Eres un poco un falsante, ¿no? No, si no soy yo. Ile, yo no me voy a dirigir a un compañero. No entiendo. En todo caso, a un madre que dio luz a tu compañero. Pero, ahora me das un número, su concatenación de números para formar una cadena telefónica. ¿Qué dice usted? Yo ya me pongo en contacto con él. ¿Lo de Kennedy entonces fuiste tú o no? Ile. Digo lo del nombre, no lo otro. Ile, me escuchas. Ile, me escuchas. Dime. Rápido, conciso. No, si conciso soy, el que no es conciso eres tú. Ile, rápido, conciso, y me bajas a un risítas. Pero, oye, hay una cosa, y el certificado que nos has mandado, entonces, ¿qué es? Ile. Ile. Sí, perdona, que estoy. O tu compañero es muy gratino, muy cléster. Muy incórdio. Vale. Kennedy. Tema Kennedy. Tema Kennedy. Es un tema de mi autoría. Mi autoría. También fuiste tú, ¿no? Sí, lo reconozco. Ahí, ¿qué pasó? Se te coló una N. Presque bien. Presque bien. He sido perseguido. Siento mi español. Hombre, español no es tampoco. He sido perseguido. Perseguido, pelacalle. Ile. Dime, 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 perdona. Ile, no te estás riendo. No, 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 si estoy aquí atentísimo a lo que me estás diciendo. Facendo la risa. Que no, que no, que estoy pendiente de lo de Kennedy, pero es que no me resuelves. Ile, menos facer la risa, más escuchar. Que sí. Hostia, que sale mal ahora. Oye, una cosa, pero a ver, la N de Kennedy, ¿qué pasó con la N? Fuiste tú. Sí. ¿Y qué pasó con la N? ¿Dónde fue para la N? Mi padre. Mi padre, durante un largo periodo de 31 días, conocido en español como Mesh, Ile, rápido, con si son menos risas. Pero si no me río yo, si estoy esperando que no me resuelves nada. Ile, sé perfectamente lo que es tener un resfiado. Estoy yo resfiado. Sé que eso no es un resfiado. Bueno, entonces la N. Mi padre. Sí, tu padre. Mi padre. Sí. Guardaespaldas. Sí. Do Kennedy. ¿De Kennedy el presidente? Original. Sí. Vino a cenar a nuestra casa de Madeira. ¿Quién? ¿El guardaespaldas o Kennedy? O Kennedy original con dos genes. Vale. Pero no era brasileño de Madeira. Mi padre, mi padre es portugués, ¿recuerdas lo que tiene un compañero? Vale. La casa de Madeira es familiar. Sí. Familiar. Sí. O de mi familia portuguesa. Sí, sí, pero que la N digo. ¿Qué pasa? Kennedy. Kennedy original. Sí, Kennedy original. Vino a comer a casa de Madeira. Es culpa, es culpa, es culpa, Ili. Dime. Tenía una flemita. Claro. Venga. Lo he dicho. Lo he dicho. Venga, Felipe, rápido y conciso, va. O tema, o tema do Kennedy original. Amigo íntimo do familia. Íntimo, eh. mi padre, mi padre conducía o coche do atentado. Coche do atentado, sí. Como tú bien conoces. sí, sí, sí. Sí, ya conoces impacto, impacto do bala o cabeza do Kennedy original. No es tema, ni mucho menos. No, 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 no. Claro, después viene o cretino do padre do Kennedy sin n. Sí. Y, él me dice, quiero llamar a mi niño Kennedy. Sí. A lo que yo respondo, tú eres un cretino. Es culpa, Ili, otra flema. Sí, no. Entonces, tú le dijiste que era un cretino al padre de Kennedy, no el original. Y entonces, ¿qué te dijo él? Le di, él me dijo, yo quiero llamar a Kennedy, a mi niño Kennedy. Y yo, entonces yo respondo, yo ya te he oído, Catino. O sea, te lo repitió, ¿eh? Sí, yo otra vez, ya te he oído. Lo que hice, para proteger o memoria, o recuerdo o cerebro do amigo, do familia, es buscar una n. Muy bien. Ya te di. Y para siempre preservar o legado do amigo, do familia. Muy bien. Todavía tenemos o cuadro do Kennedy original o no salón de Madeira. Muy bien. ¿El salón de Madeira o de Madeira? El salón es de, pregunta mi compañero el cretino, que si el salón está en Madeira o es que es de Madeira. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? No, es Ilien. Sí, dime. Sí, dime. Ilien. Sí, sí, aquí estoy. Tu amigo, además del cretino, es el concursante del concurso do humoristas. A mí no me gusta no me gusta el concursante del concurso do humoristas. Ya. Bueno, se ha puesto bien en todo ello. Ya te entiendo. Bueno, Felipe, oye, te quiero agradecer tu tiempo. Me gustaría decir que no se has aclarado todo, pero en realidad no se ha aclarado mucho. Lo de Kennedy es que me ha quedado más claro. Lo de William, pues habrá que seguir un poco investigando. Nada, te mando un abrazo muy fuerte. Oye, ¿qué tal el clima en Sao Paulo? Un frío de pelotas. Oye, ¿sigues trabajando en el registro civil o no? Pues es que yo no vivo ni en Sao Paulo. He mirado un poco en Google y a ver qué tiempo hacía. Claro, yo diciendo, ¿qué coño para qué me preguntas a Sao Paulo? Pues yo aún así yo te respondo, yo soy registrador. Yo tengo informasal. Actualmente no puedo desvelar o me lo pagar. Vale, vale. Razones legales. Claro, claro, claro. no todos son razones legales. Bueno, pues nada, oye, Felipe, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por tu conexión y mucha suerte. Ilie. Dime, dime. No quiero volver a hacer nada de nadie, de nadie, de mitad de inglés. Vale, vale. Te prometo que no te volveremos a molestar, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios. Como el reportero este mítico de España directo, que está presentando un test de drogas y le dicen Albert, Albert, ¿podrías hacer una hora en directo? Y se queda el tío pálido como una pared. Ahora es presentador de un programa. El periodista. El periodista. Se queda congelado y dicen, perdón, creo que hemos perdido a Albert, no sé qué. Dicen, no, se escucha, se escucha. La verdad es que me queda en blanco. Joder. Hombre, dar positivo en directo. En España directo. España directo, ¿eh? ¿Qué? Estos formatos siempre nos han dado. ¿Os acordáis de Paqui Peña? Sí. Paqui Peña, la que se cayó encima. Tengo un castillón, paqui Peña tuvo unos meses muy complicados. ¿Qué se cae? Porque además, con Paqui Peña eran muy cabrones. Porque Paqui Peña era, a ver, hay un temporal de la leche en Levante. Envíate a Paqui Peña. ¿Quién enviaban a Paqui? Paqui, hay un huracán. Vete al epicentro. A ver si vuelas. Entonces se conectaban con Paqui Peña en unas condiciones muy adversas normalmente climatológicamente. El mejor momento de Paqui Peña con lo del castillo de arena es que se cae y coge encima y una vez se cae la pobre mujer le dice a él en el castillo ¡Ay, te ayudo, tal y es del castillo! ¡No, no! Vete, coño. Que me has destrozado el castillo. ¡Oh! Bueno. ¡Joder, macho! Paqui Peña, eh. Paqui Peña. Bueno. Hoy, porque no nos queda tiempo que si no ponía ese y el que se cayó también en una conexión de estas a un río uno que pisa mal y desaparece en vertical. que empieza a aparecer todo el pueblo diciendo mira, ya se ha caído otro imbécil de la alcantarilla. Va a empezar a aparecer señoras del pueblo con mantas y el otro congelado. Y no, señora, venga, hijo, dápate tal. Joder. Déjate pidiendo el fichaje de Paqui Peña por lo que no tengan Forrest. Hay hashtag, eh, Paqui Peña al Forrest. Yo creo que es la pieza que les falta. Debido a la resistencia inicial del Liverpool a reconocer este hecho, a reconocer que había una cláusula con opción de compra, eh... A ver. Hay risas. Tengo la ligera sensación que en esa... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a la sala! Increíble. 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 Ovación cerrada, eh. Es que además... Yo diría que han empezado a rular los cubatas en la sala de edición, eh. Me da... Es posible que se hayan olvidado de él. Dice Jesús que te he hecho por atrás. Es que necesito... Es que yo no soy disconscientista. Sí, sí. Yo entiendo por qué te incorporas. Pero Jesús... Es una cuestión vital. No, que estoy fresco, eh, pero... Jesús hasta ahora ya no conoce... Ya no conoce el bien y el mal. Quiero decir, hasta a punto de venir aquí y soltarte un puñetazo. Sí. Ya no... Te veo rígido. Te veo rígido, Leal. Hostia, macho. ¿Estás bien? Pestañeas y necesitas ayuda. Sí, dos veces. Hostia. No soy el único que necesitas ayuda. Ya del tirón, ya del tirón, como un espanadrapo. Tengo que decir que Pablito, Furnal, si Wilf en Saja se ha mantenido en pie hasta el final, O Saja está... Saja está ya doblando la servilleta. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por seguirnos durante este directo, cuyos highlights ya acabo de destacar, mientras trataba de poner un poco en orden mi espalda, sin éxito. Las operaciones que se van a cerrar a partir de ahora, cuando ya no estemos en directo, las comentaremos... ¿Pasan oficialmente a darnos igual? Creo que ya el lunes, si hay tiempo, ¿vale? Si no, pues nada, tenéis otros medios. A Premier League tiene una página oficial, ¿vale? Podéis ir ahí, ahí lo podéis leer todo. Quiero dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo de la media inglesa que ha trabajado a destajo, no solo en el día de hoy, sino también en los últimos días, para que todo saliera bien. No lo hemos logrado, pero hemos trabajado mucho. Por supuesto, muchas gracias al equipo técnico de Nub, que igual que nosotros, pues llevan las mismas horas trabajando desde las 10 de la mañana aquí puestas, así que muchas gracias por su trabajo. Un aplauso para ellos. ¡Grande! Equipo técnico y no técnico, todas las personas de Nub que han contribuido. Y dejad de beber ahí dentro, que os hemos visto. Eso. Y ya está. Y ya está. No tengo nada más que decir. Y por supuesto, muchas gracias a toda la gente que habéis venido aquí también presencialmente, tanto los del primer turno como los del segundo, que además aquí hay gente que ahora mismo son la una menos 20 de la mañana y aquí están como jabatos. Así que un aplauso, carajo, un aplauso. y además ya por último también gracias a todos los que habéis enviado vuestros beats, vuestras suscripciones a lo largo del día de hoy. La verdad es que ha sido un aluvión muy por encima como siempre de lo que esperábamos. Siempre hacéis que superemos nuestras expectativas y gracias por apoyar el proyecto porque ya sabéis que al final cada granito de arena que ponéis es súper importante para que la media inglesa siga adelante. Así que ha sido un gusto compartir 12 horas con todos vosotros. Ha sido un día bastante especial. Hemos tenido historias bastante divertidas, algunas trágicas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí llega el punto y final a este deadline day del mercado de fichajes de la temporada 2022-2023. Pues nada, amigos. Que nada, como diría yo en otra vuelta, ¿no? Nos vamos a casa, tiene un ataque al corazón. Sí. Y poco más. Siempre es triste acabar después de tantas horas. Ánimo a Michi Bashoi. Sí. Y a Daniel James. Espero que tenga una lámpara. Que alguien ilumine a Daniel James. Sí, para salir de ahí sobre todo. Y a ver si pronto hacemos algo con Paqui Peña. Eso es. Ánimo, Paqui Peña. Un abrazo fuerte para Paqui. No han llegado los papeles para llegar al Forest, pero hago saldrá. Free Paqui. Y ya está. Y gracias a todos. Y nos vamos a dormir, muchachos. Hostia, eh. Aquí no sé qué va a hacer Jesús. Va a cortar así por lo sano, porque nos tiene acostumbrados a unas transiciones de auténticos locos. ¡Mira! Nada, nada, vale. ¡Mira! 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 ¡Gracias!